Hoy vamos a hablar de Hoy vamos a hablar de gota, una condición que afecta a un casi 2% de la población, así que vamos a conversar con el experto en el tema, el reumatólogo, el doctor José Rodríguez Santiago, que me acompaña hoy. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Ese número era el correcto, el 2%? Estamos hablando de entre 1 a 2% de la población. A medida que cambia la edad, porque pueden haber diferentes momentos en que la gota se puede manifestar, empieza en 1 a 2 y después ya en la adultez mayor se convierte en un 2%, prácticamente, de la población general. Y nosotros, que tenemos una población que va madurando, ¿debemos entonces tener más casos de gotas a la vista? Tenemos un interesante aumento de diagnóstico de gota todo el tiempo, por muchos factores. Por los factores, diríamos, de estilos de vida. Los factores que inciden en la gota es nuestra obesidad poblacional. El aumento de enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, los pacientes obesos, ¿verdad? Estamos hablando de que sí, hay un aumento, además de la manera en que nosotros nos alimentamos. Tiene mucho que ver si la incidencia de gota está aumentando. ¿Vamos a definir entonces qué es gota, cómo se manifiesta y también la diferencia de otras condiciones reumáticas? Bueno, la gota es una condición inflamatoria, una artritis inflamatoria causada por cristales de ácido úrico, ¿verdad? El problema es que no solamente hay inflamación por artritis porque ellos se depositan en las articulaciones, sino que también puede haber complicaciones renales, pulmonares, cardiovasculares. Y nosotros entonces hablamos que la gota puede ser una enfermedad inflamatoria sistémica. Una especie de síndrome. Es como diríamos, nosotros tenemos esta persona que tiene un material genético que predispone a la gota. Esa persona entonces pues provoca o precipita esa gota por el aumento de ingesta de carne roja, etcétera, ¿verdad? Por alimentación. Nosotros tenemos una población que nos gusta mucho el alcohol, ¿verdad? Y nosotros hablamos que también es otro factor. ¿Y el alcohol aumenta el ácido úrico en la sangre? Aumenta el ácido úrico y también precipita el proceso inflamatorio intraarticular. O sea que nosotros tenemos todos los elementos para desarrollar desafortunadamente gota en una cantidad seria. ¿La persona que ya tiene algún tipo de artritis o tiene un familiar que tiene artritis es más propenso a gota? Una vez yo tengo daño de la estructura de la articulación, sea por reumatoidea, enfermedad, osteoartritis, cualquier condición que haga que la estructura se haya dañado, perdido, es muy atractivo para el depósito de esos cristales en esas articulaciones que ya están afectadas por otra artritis. O sea que sí efectivamente vamos a tener pacientes que tienen más de una enfermedad a la vez. Y es acumulativo el efecto, por lo tanto se manifiesta más tarde en la vida que el primer artritis o no. Nosotros entendemos, claro, vamos a definir ahorita otros elementos de la enfermedad, pero una vez uno comienza a guardar en los depósitos de nuestros tejidos, ese ácido úrico se queda. Quiere decir que nosotros lo que hacemos es acumular ese ácido úrico hasta que llega el momento en que desarrollamos la enfermedad. Entonces se precipitan esos cristales en las articulaciones y despierta la gota, ¿verdad? Así es que sí, acumulamos el ácido úrico. ¿Y cuáles son los síntomas, doctor? ¿Y cómo quizás podemos diferenciarlo de otro tipo de artritis? Bueno, nosotros tenemos a esta persona, usualmente es un marón de alrededor de los 40 años de edad, que de pronto desarrolla un dolor terrible, pero el dolor de gota se entiende que es el dolor articular más severo que existe en nuestro, ¿verdad? Avarigo de enfermedades aromáticas. Es un dolor que despierta a la persona de noche porque se pone rojo y caliente en la articulación y la más frecuente de ellas es el dedo gordo del pie, cualquiera de los dos, ¿verdad? Ese dolor es intenso, es un dolor que hace llegar a la sala de emergencia en muchas ocasiones y tenemos también unas circunstancias particulares y es que el dolor, la hinchazón de los tejidos circundantes le hace pensar al médico que los atiende que eso es una serulitis, cuando realmente es una artritis inflamatoria. O sea, nosotros tenemos que, ese paciente no descansa, no puede dormir, ese paciente está incapacitado. Las articulaciones más distales de nuestro cuerpo tienen una temperatura más baja que lo que es el córner, es el centro de nuestro cuerpo. Son las que más, por esos cambios de temperatura, las que más aumenta el desarrollo de la enfermedad. Y de noche, aunque nosotros tenemos una nochecita fresca, pues aumenta también el desarrollo de esta enfermedad. ¿Es porque baja la temperatura externa? La temperatura externa, exactamente. ¿En qué otras partes se manifiesta la gota? Bueno, la gota empieza en las articulaciones pequeñas, en los dedos de los pies, los dedos de la mano, quizás en algún momento dado, el talón, los tobillos, y puede ascender hasta las articulaciones grandes. ¿Puede ser incapacitante entonces? Sí, ¿no se atiende? Por supuesto. Y entonces puede haber codos, muñecas, codos, etcétera, ¿verdad? Pero siempre empieza a distal y va ascendiendo. ¿Y tiene tratamiento no solamente para aliviar el dolor y la hinchazón, sino para tratar de trabajar con el ácido úrico o no? Claro. Primero que nada, nosotros tenemos que atender esa crisis, ese proceso inflamatorio severo. Tenemos que darle antiinflamatorios, analgésicos. Debemos, el que puede ser antiinflamatorio en nuestra realidad, puede ser cortisona, como tal, ¿verdad? En el momento en que nosotros decidamos darle otras alternativas como cochicina, la cochicina es un medicamento que lleva en el mercado muchos años y con el propósito de mantener a raya el proceso inflamatorio. Ahora, una vez logramos contener ese proceso inflamatorio, necesitamos a largo plazo evitar otros ataques. Y lo hacemos utilizando un medicamento que paran la producción de ácido úrico, ¿verdad? Así que tenemos en el mercado dos sustancias que llevan muchos años para evitar que se produzca ácido úrico. Y hay una, entre las diferentes etapas, yo tengo este hombre joven que tiene una gota aguda hoy y tiró una el año que viene. Después viene una fase intercrítica donde el aumento de la frecuencia es bien seria cada dos meses, tres meses. Esa fase intercrítica nos podría llevar a una fase seria, que es lo que hablábamos hace unos minutos, de que si guardamos el ácido úrico, sí, la gota tofasia. Esa gota tofasia entonces se nos va a meter el ácido úrico en los tejidos blandos, se forman tofos en las orejas, en los codos, en diferentes lugares, y así en el sistema eléctrico del corazón, en los pulmones. Y por supuesto, una de las cosas que vemos muy frecuentemente es daño renal crónico por ese depósito que puede llevar al paciente a enfermedad severa que puede tener el diálisis. O sea que nosotros entonces, cuando llegamos, vamos a ver esa gota crónica severa tofasia. Tenemos el glocticasa, que es un medicamento que sustituye una enzima que nosotros los mamíferos perdimos en nuestra evolución. Esta uricasa debió haber sido un elemento que lo tienen los demás mamíferos, excepto los moros y el mar. Por lo tanto, nosotros no tenemos la manera de desembarazarnos del exceso de ácido úrico. Esta medicina, que prácticamente como un biológico que se estrenó y se aprobó hace cinco años atrás, hace un recogido de todo eso que está guardado para eliminarlo. En palabras castellanas, un divolquín, ¿verdad? O sea, se recoge todo eso y se elimina. O sea que tenemos maneras efectivas de tratar la gota. Pero si la persona tuvo esos episodios y aún con el tratamiento puede tener recaídas. Claro. ¿La gota se cura? Bueno, nosotros en reumatología nunca hablamos de cura. Hay muy pocas enfermedades o condiciones que uno puede decir se cura. Se cura un paciente que tiene fibra neumática, por ejemplo. Se puede curar una artritis por chikungunya. Una vez artritis cede y no progresa más de seis meses, la curamos, ¿verdad? Pero nosotros hablamos del manejo del proceso inflamatorio. O sea, a largo plazo evitar el progreso. Hay algunos autores que dicen que se cura. Pero eso de cura significa que tenemos que tener unos individuos que se adhieran a su terapia, que tengan el compromiso, ¿verdad? De que ellos quieren tener una vida útil. Pues ellos necesitan, estamos hablando de eso, pero esos son hombres jóvenes. 40 años. 40 años. ¿Cuál es la etapa productiva? La etapa productiva, posiblemente con familia. Y tener una vida tan terrible, con dolor constante o intermitente, es algo serio, ¿verdad? Así que podemos controlar de manera efectiva la gota. Pero sabemos también que hay alimentos. Usted lo mencionó al principio. Me gustaría regresar sobre ellos porque en Puerto Rico tenemos un alto consumo de muchos de esos alimentos y las bebidas alcohólicas. ¿Cuáles son los que son contraindicados? Bueno, nosotros, por ejemplo, entendemos que la gota en su mayoría con una predisposición genética. Pues tenemos que entender que efectivamente hay gente que tiene ácido urico elevado y nunca le da gota. Eso es así. Desafortunadamente, el que tiene esa predisposición familiar o genética tiene que o ingiero el ácido urico, la purina, o yo la produzco como el colesterol, o yo no la elimino cuando tengo problemas renales serios, ¿verdad? Si yo tengo gota o yo tengo una predisposición familiar a desarrollar gota, yo primero tengo que tener una alimentación adecuada. Los alimentos que nosotros, que nos encantan, ¿verdad? La carne roja es alta en purina. Los mariscos, la langosta, todo lo que sea, camarones, altos en purina. Las harinas son altos en purina. Es como nos encanta el pan. Nosotros tenemos una dieta impresionante. Vuelvo a la harina próximamente y tenemos, por ejemplo, la cerveza. Nosotros somos un país cervecero, esencialmente. Por lo tanto, nosotros tenemos que la cebada es alta en purina. El alcohol, aunque no es tan elevado como otros espíritus destilados, precipita la gota. Entonces tenemos dos elementos que van a causar crisis. Por lo tanto, nosotros le decimos a los pacientes, miren, trate de evitar las carnes rojas, los mariscos, coma aves y pescados. Esto puede disminuir la ingesta de harina, como el pan, lo que contenga mucha cebada, el trigo, etc. Los granos, algunos, tienen un alto contenido de ácido úrico o de purina. Y, por supuesto, nosotros vemos unas cosas interesantes. En Puerto Rico la gente se come un pedazo de lasaña con arroz blanco y le pone unos amarillitos fritos por el lado. Oye, estamos triplicando la ingesta de purina. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Si vamos a hablar de cuáles son los alcoholes permitidos, vamos, o si no es que nosotros promovamos, hay que tener muy claro eso, ¿verdad? La ingesta de alcohol. Pero si a usted le gusta la fiesta, y precisamente estamos en una época particular, porque estamos en el periodo navideño donde efectivamente va a haber en todos los sitios que nosotros visiteros, mire, pues sustituya la cerveza por quizás un trago de alcohol de cualquiera de los que a usted le guste. Y el que menos problemas tiene en términos de precipitar los ataques es el vino. ¿Vino tinto o vino blanco? Tinto. 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 Estamos nosotros haciendo un movimiento puertorriqueño particular que nos estamos mejorando el paladar. Quizás, bueno, en otros países eso es parte de su cultura, pero estamos consumiendo mucho vino. El vino tinto, pues podría ser el mejor o el menos malo para la gota. Qué bien, y ya vimos que la cerveza tiene doble componente, la cebada y el alcohol. O sea, que definitivamente está descartada su consumo para la persona que ya tiene gota. No debería auspiciarse, no se debería auspiciarse. Nosotros tenemos un compromiso con nuestro paciente y nosotros tenemos que ser bien, diríamos, enfáticos, pero no podemos ser prohibitivos. El paciente o la persona que tenga una de estas enfermedades, cuando empieza el no, no, no del reumatólogo, dice, no vuelvo, no vuelvo o no lo voy a hacer caso, porque somos así. Esto es nuestra naturaleza. Lo que nos prohíben es lo que queremos hacer. Yo le digo, mira, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuál es el propósito de nosotros controlar el ácido úrico? Que llegue a menos 6.8, o preferiblemente a 6, del ácido úrico total en sangre por miligramos por dilución. ¿Y eso se sabe en una prueba de laboratorio? Sangre. Cuando hacemos pruebas de ácido úrico, claro, una vez tenemos el diagnóstico certero, porque también tenemos otras condiciones que se pueden presentar con o pueden ser parecidas, o la gota parecida a otras condiciones. Pero si yo le digo a un paciente que me llega con 8, 9 o 10 de ácido úrico en sangre, yo digo, mira, vamos a establecer el proyecto de bajar los 6 o menos. El Colegio Americano de Reumatólogos entiende que un paciente que tiene menos de 6 no va a tener ataques de gota. ¿Qué significa que no va a tener ese dolor intenso? Y no va a tener que correr a la sala de emergencia tampoco. Bueno, nosotros entonces lo que entendemos es darle la oportunidad al paciente de que en algún momento dado quiera disfrutar de las frutas prohibidas. Mire, hágalo, pero bájeme el aceite o menos, el ácido úrico, ¿verdad? Usted quiere comerse un rabito de langosta, pero tiene 4 o 5, fantástico. Esa cantidad no le va a sopropasar ese dintel para el desarrollo de la artritis. Pero a todo esto, ese paciente tiene que estar en medicamento. Claro, claro. Nosotros, una vez nosotros manejamos la crisis aguda, dándole esteroides, no esteroidales, analgésicos y cochicina, de acuerdo al momento en que se encuentre o los días en que llega a la oficina o al dispensario. Nosotros entonces tenemos que empezar a usar medicamentos que reduzcan ese ácido úrico. Y vamos a utilizar el alopurinol. Alopurinol es un medicamento por excelencia. Se están haciendo muchos estudios, Están ocurriendo muchas investigaciones con productos que llevan 20 o 30 años de mercado, pero se ha demostrado que esas sustancias disminuyen las complicaciones, especialmente las cardiovasculares en el paciente de gota. Yo tengo que entonces disminuir ese ácido úrico con estas medicinas para tener 6 o menos. O sea, tengo que advertir que el paciente de gota va a ser un paciente que tiene que pensar como el paciente diabético o pensar como el hipertenso. Voy a tener que usar medicina siempre, toda la vida. Y seguir una dieta también. Además de la dieta, ejercicio, disminución de peso, controlar la glucosa en sangre, controlar la hipertensión, porque eso también incide, evitar el uso de algunos diuréticos. Eso lo va a discutir con su cardiólogo. O sea, hay una serie de recomendaciones globales de mantenimiento de la salud que entendemos que hay que discutirlo con el paciente a fondo y crear un compromiso. O sea, esto es un contrato entre el sujeto y el médico. Y eso es lo que vamos a seguir para toda la vida. Si cambiamos nuestro estilo de vida y nos adherimos a esas recomendaciones, usted va a tener una vida libre de dolor o libre de crisis de gota. ¿Aumenta o acorta la vida del paciente? No. Las comorbilidades, sí. Nosotros entendemos que el paciente de otras condiciones como artritis reumatoidea vive en 10 años menos que la población general. En el caso de la gota es que yo tengo más, ¿verdad? Tengo síndrome metabólico. Bueno, pues entonces eso sí va a incidir en la... Pero es por el síndrome metabólico, no necesariamente por la gota. Parece que son condiciones que van una de la otra, ¿verdad? Pero si yo, por ejemplo, tengo una gota tofasia donde ya yo tengo depósito de ácido úrico en el corazón, esa persona puede morir con una arritmia en cualquier momento o lo tiene en los pulmones y va a tener un proceso inflamatorio crónico de la parenquema pulmonar que puede terminar en fibrosis pulmonar. Nosotros vamos a tener un paciente que puede tener fallo renal crónico o terminal, ¿verdad? Este paciente puede terminar en diálisis y puede terminar con todas las complicaciones de un paciente que tiene fallo renal terminal. O sea que sí, eso disminuye la calidad de vida del paciente y también la proyección de vida, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo yo voy a vivir? Porque todo eso incide en cuáles son mis complicaciones, mis problemas, mis trastornos de salud. Eso sí. Y un paciente en esa condición, porque obviamente no ha seguido ni el tratamiento y quizás tampoco una dieta y un estilo de vida saludable. El paciente de gota es un paciente que es simpático, primero que nada, porque si yo tengo una mujer posmenopáusica que le dio gota, usualmente la mujer tiende a adherirse más a la terapia que el hombre, eso lo sabemos. La mujer visita más al médico que los varones, eso lo sabemos. Y si yo tengo un varón que tiene una vida social muy activa y generalmente, pues como decían antes, que ya no es así, que era de una enfermedad de los ricos, porque los ricos o de los reyes, porque los reyes eran como el Eduardo VIII, que era obeso, tenía posiblemente enfermedad metabólica y tenía gota, porque tenía todo lo que quería comer. La gente pobre que no comía no le daba gota. Nosotros hoy en día tenemos estos ejecutivos que les encanta o tienen compromiso, les gusta la fiesta y es un poco difícil poder manejar los posibles excesos que pudieron tener en algunas de las juntas y las reuniones. Ahora, por el otro lado de la moneda, nosotros tenemos una población que tiene pocos recursos y esa es la que está aumentando la gota hoy en día. ¿Pero por falta de una buena dieta o por un alto consumo de alcohol? Por las dos. En Estados Unidos, los afroamericanos tienen un aumento significativo en el desarrollo de gota porque tienen esos dos elementos. Comen fast food todo el tiempo, comida rápida, llena de grasas, llena de carbohidratos y harina. Y muchas personas ya no cocinan a su casa. Entonces, ingieren alcohol en demasía. Nosotros sabemos que, igual que nosotros tenemos pitorro de allá, el famoso munchen es bien alto de alcohol. Eso le iba a preguntar si el dolor y la acumulación de ese ácido iba en proporción con el porciento de alcohol en esa bebida. No, pero la frecuencia de ingesta sí. Si yo me doy un traguito de pitorro en una fiesta de Navidad y eso es todo, no debe haber problema. Ahora, si yo lo produzco, tengo la lambique en mi casa y menos tomo, pues vamos a tener problemas. O sea, estamos hablando de estilos de vida. O sea, que la gota dejó de ser exclusiva de la gente pudiente y ahora se ha convertido en un problema serio de las personas pobres. ¿Verdad? Estamos hablando entonces que eso aumenta la frecuencia, la incidencia y la prevalencia. Y para que el que esté sintonizando sepa ese dolor nuevamente, cómo identificarlo, es bien intenso, hay esa hinchazón y alguna otra, algún otro síntoma. Bueno, la articulación afectada se pone roja, caliente, muy caliente, es una fiebre terrible. La persona tiene un dolor significativo con ese edema, esa hinchazón de la coyuntura. Y se dice que la persona, cuando más frecuente ocurre, la verdad que hablamos ahorita, es cuando en la noche no tolera ni el roce de la sábana. El dolor es impresionante, es intenso. Y es un dolor que desafortunadamente no se calma con una acetaminofén o un antiinflamatorio que yo tenga en mi casa. Eso hay que tratarlo. Y si usted tiene ese síntoma, además de salir corriendo para la sala de emergencia, sepa que es el reumatólogo, el especialista que viene llamado a tratar la condición. Muchísimas gracias, doctor. Mucho gusto. Ha sido muy ilustrativo y sobre todo, pues ya saben que para esta época tienen que moderar el consumo de alcohol y de las carnes rojas. Y prudencia. Muchísimas gracias, doctor. Vámonos. Y a ustedes, compartan la información del Share y síganos en todas las redes sociales bajo aroba revista MSP y también puede escucharnos en el podcast a través de SoundCloud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!